Las medidas que está tomando el gobierno central están trabajando en este momento en mesas de negociación para poder brindar beneficio a los ex trabajadores de Enatex. Lo que se diera a conocer que la empresa Enatex cerraría puertas, el gobierno ve la forma de velar el bienestar de los más de 800 trabajadores mediante beneficios como viviendas sociales y atención médica. Se vio poder apoyar con lo que pueda ser vivienda social para los compañeros que no tienen vivienda y organizar una comisión para ver los compañeros que tienen algunas enfermedades, los que están por jubilarse, en fin, para poder brindar un apoyo, adicionalmente del apoyo que tendría el Servicio Nacional Textil para los que tienen empresas, microempresas o los que quieran constituir una microempresa textil. En aproximadamente 90 días la empresa de servicios textiles, Enatex, entrará en funcionamiento con 30 trabajadores de planta, por lo que más de la mitad de los ex trabajadores ya cobraron finiquitos. Sí, hemos cubierto ya el 70% de los finiquitos a los compañeros. Enatex tiene el objetivo principal de otorgar beneficios y servicios a las más de 29.000 empresas textileras del Departamento de La Paz.